Aquí pues no sé qué dice, yo no hablo taca-taca para traducirles qué es lo que dice en japonés. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de noticias de Clash Royale. En el video del día de hoy les traigo cuál va a ser la nueva skin de torre para la temporada número 33 de Clash Royale. Y también les traigo la nueva arena en la que van a jugar los de 5.000 copas para arriba. Ok, recuerden que del 5.000 copas para abajo no les cambia la arena cada mes porque ya es una arena preestablecida. Así que de las 5.000 copas para arriba tenemos una nueva arena muy pero que muy buena. Así que de eso voy a estar hablándoles el día de hoy aparte de otras cosas, de otras noticias bastante buenas que ha sacado Clash Royale. Y antes de comenzar no olviden suscribirse a este canal, dejar su buen like a este video y compartir también el video con todos sus amigos. Y bueno, pasé de no subir video en dos días a subir tres videos en un día. Bueno, y voy a comenzar mostrándoles este tuit que puso Clash Royale cuando comenzó el día. Dice, es nuestro aniversario. Han pasado ya seis años desde el lanzamiento mundial del Clash. Y gracias a todos y a todas por jugar desde entonces. Empieza la celebración ahora con una reacción gratis. Ya les traje un video sobre eso. Y haciendo un pequeño paréntesis, muchos de ustedes me están diciendo de que pues el emote no le sale en la tienda. Que no sé qué, que por qué no me sale, no sé cuánto. Entonces yo les aconsejo que se esperen, ok. Que pues va a tardar un cacho en salirles el emote. No sé por qué se tardará tanto. Pero para los que todavía no lo tienen. Pues espérense solito, se va a poner ese emote en la tienda. Luego concluye diciendo de que quizás se puede venir algo más en breve. A ver, en breve, en breve. Eso lo subió hace once horas. Y a ver, no, ya pasaron once horas y no ha subido otra cosa. Así que tan, tan en breve. Tampoco es que vayan a subir algo, ok. Pero bueno, eso nos hace pensar de que van a traer otras cosas buenas. Como puede ser el emote para todos ustedes. Que lo podemos dar los creadores. Todos esperamos eso, creo yo. Así que ojalá que estén hablando de eso. Porque si no, ¿de qué otra cosa van a estar hablando? Igualmente, pues los debo como siempre en los comentarios. ¿Qué creen ustedes que vayan a sacar de nuevo los muchachos de Clash Royale? ¿Creen que van a sacar una skin gratis? ¿Un nuevo emote? Como ya les dije antes. O alguna otra cosa más. Y acá, en esta imagen que nos acaban de poner. Es interesante porque aquí nos ponen ya de una vez. ¿Cuál va a ser la nueva skin de Torre para la temporada número 33 de Clash Royale? Y es esta cosa de acá que parece, no sé, un caballo. Que tiene un gran parecido como una especie de caballo unicornio, ¿no? No sé dónde más he visto esa imagen. No lo sé. Yo mejor me voy a callar. Déjenme ustedes en los comentarios a qué se parece. Y si quieren que se parece a otra cosa. Así que esta es la skin de la Torre del Rey. Aún no sabemos muy bien cuál van a ser la de las torres de arqueras. Pero podemos ver un poquito acá, ¿no? Que pueden tener como que una especie de estrella. Se ve por acá. Por acá podemos ver que también pueden tener como chibolitas con luces. Pero lo que sí es 100% seguro es que la skin del Rey va a ser esta de acá. Con sus orejas rojas y con todos esos diseños bastante, bastante buenos. Otra cosa que me llama la atención de esta imagen y no sé si lo han puesto queriendo. Es, a ver, ¿a dónde está viendo el montapuercos? ¿Y el minero? ¿Están viendo ambos en la misma dirección? Y no creo que sea al pastel de la princesa. No sé. Déjenme ustedes en los comentarios qué opinan. También tenemos por acá el nuevo emote del espiritillo de fuego. Que ese fue el emote que regalaron el día de hoy. Y si ustedes ven alguna otra cosa extraña. Algo que yo no me haya percatado. Pues como siempre los debo acá abajo en los comentarios. Ahora pasamos al Clash Royale de China. Ah, bueno. Antes quería mencionarles de que pues ha salido ya la nueva insignia de los 6 años. ¿Ok? Acá la podemos ver en este tweet de Clash Royale de China. Por ende es que no sé qué dice acá. De milagro encontré el Twitter de Clash Royale. Bueno, no es de China. Es de Japón. Acá dice JP. Y no creo que ese JP sea por el jugador profesional. Sino que es de Japón. Así que de China no es. Es el Clash Royale de Japón. Entonces, han subido como que un pequeño sneak peek. ¿Ok? De la nueva temporada. Que va a ser la 32. Bueno, voy a ponerlo desde el principio. Para que lo veamos un poco completo. Ahí está la insignia de los 6 años. Increíble. Y acá nos van a revelar cuál va a ser la nueva arena. En la que vamos a jugar los de Combatientes 1 para arriba. Es esta arena de acá. ¿Ok? La que hemos usado en el año 2021. La van a repetir. Y la verdad a mí sí me gusta bastante esa arena. Porque tiene bastantes cositas. Que esto. Que el otro. Entonces, quiero que también me dejen ustedes en los comentarios. Qué opinan de esta nueva arena. Bueno, no es nueva. Sino que es la misma del 2021. Entonces, quiero que me dejen en los comentarios. Y no sé. Piensan de que hubieran sacado mejor una nueva arena. O si está bien de que la hayan repetido del año 2021. Y para que ustedes sepan. Cuando van a tener esa insignia de 6 años. Que vimos al principio. Vamos a irnos a Royal Appy. ¿Ok? Esa insignia. La ven por acá. 6 años ya. O sea, bastante tiempo. Entonces, vamos a irnos a Royal Appy. Van a buscar su nombre. Vamos a irnos al principio. Para que sepan paso a paso cómo hacerlo. Se van a ir acá al buscador. ¿Ok? Van a poner acá. By Luant. Bueno, yo voy a poner mi nombre. Mi nombre de usuario. Así me llamo yo en el juego. Así que acá está. Aparecen dos. No sé por qué aparecen dos. Pero yo soy el número uno. Ustedes también asegúrense de que su código sea el mismo. Porque pueden llamarse igual que otra persona. Pero el código nunca va a ser igual. ¿Ok? Este que está abajo del nombre. Así que pueden revisar en su juego qué código tienen ustedes. Aparece igualmente abajo del nombre. Entonces, mi nombre o mi cuenta, mejor dicho. O mi perfil es el número uno. Así que estamos por acá. Vamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Acá donde dice estadísticas de cuenta o algo así por el estilo. Acá dice tiempo de la cuenta. Y dice cinco años y cuarenta y siete semanas. Está en inglés cinco years. Que en inglés es años. Y weeks que es la doble B. Que en español serían semanas. ¿Ok? Así que para entender bien esto. Un año tiene cincuenta y dos semanas. Y yo tengo cuarenta y siete semanas. Si lo restamos de cincuenta y dos da un total de cinco. Así que a mí me faltan cinco semanas para cumplir seis años jugando a Clash Royale. Y eso quiere decir que en cinco semanas me van a dar mi insignia de seis años en Clash Royale. Entonces en abril o a mediados de abril es cuando yo voy a tener mi insignia de Clash Royale de los seis años. Dejen ustedes en los comentarios a cuántos años van a llegar. Si llevan uno, dos, tres, cuatro, cinco o qué insignia van a desbloquear en este año 2022. Así que bueno chicos por aquí el video del día de hoy. Ya vimos cuál va a ser la nueva arena en la que vamos a jugar todos los de cinco mil copas. Por arriba aquí pues no sé qué dice. Yo no hablo taca taca para traducirles qué es lo que dice en japonés. Y para finalizar el video si ustedes saben alguna otra noticia que yo no lo haya dado acá. Pues para eso está acá abajito la cajita de los comentarios para que pongan allí todas sus ideas. Lo que mencioné antes, cuál es su opinión. Que siempre me interesa a mí saberla. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Mucha, adiós. Música Música Gracias por ver el video.